Ahí está entonces el testimonio de un bombero que estuvo allí. Muy bien, cabemos de tema. La próxima noticia tiene que ver con el Paseo de los Artesanos, que muy linda quedó la carpa. Fui varias veces. Sí, está linda. A mí me gustó también. Muy linda quedó. A mí me sorprendió lo espaciosa, lo bien que se puede transitar. Muy lindo. Bueno, por eso están muy agradecidos de las Paseo de los Artesanos, que si bien no pudieron terminar la obra, pero les dieron esta carpa que es muy cómoda, segura. La plataforma quedó muy linda. Claro. Lindo. Y va a quedar más lindo cuando esté terminada. Bueno, estuvimos hablando con Cristina Gómez, que es una de las agrupaciones que hay. Presidenta de la Asociación. Exacto. Bueno, un balance y de lo que se viene, que es el desfile también, como siempre. Ah, muy bien. Lo vemos. Están finalizando prácticamente el primer mes, ¿no? De la feria, ¿qué balance se puede hacer? La verdad que un buen balance, porque nos ha visitado muchísima gente. Todo el mundo halaga mucho este cambio que hemos tenido en la parte de la estructura de la feria. Con respecto a las ventas, te puedo decir que si hacemos un balance en general de enero, fue bueno. No te digo tal vez excelente como se pensaba, pero bueno, el COVID, ya sabemos, complicó un poco todo. Pero el balance es bueno, porque tuvimos una muy buena primera semana y la tercera semana también fue excelente. La segunda un poco floja, de un turismo menos gastado, pero es que muy buen balance para cómo venía la situación. Bien, esto, bueno, como decís vos, entonces se trasladó bien al consumo. Como en cuanto a las formas de pago, las modalidades, ¿qué es lo que opta la gente? ¿Qué es lo que más se necesita? Mucho débito. La gente trata de no manejar dinero. Muchas veces porque es una historia ir al cajero y hacer extracciones. Y otra porque es más práctico. Hay menos contactos, viste, con el tema del corona ahora. Menos contactos. O le pasas el QR o alguna billetera virtual. Y también otros acceden, cuando se llevan cosas más caras, al plan en cuotas. Trabajamos en tres y seis cuotas. O sea, se han visto en la obligación, sí o sí, de virtualizar también las modalidades de pago. Exacto. El efectivo es lo menos. Así que es otra forma de darle un servicio al turista que viene. De decirle, bueno, sí, tenemos débito, tenemos crédito. O sea, que se sientan cómodos y lleven lo que les gusta y no por ahí lo que les alcanza la billetera. En ese momento. Bien, bueno, contanos un poco entonces cómo están los artesanos. En fin, recordamos cuántos son los que están aquí en la carpa. ¿Qué tipo de rubros, qué tipo de cosas se pueden encontrar? Bueno, la verdad que estamos bien, estamos cómodos. Hemos tenido tormentas fuertes y así mismo ya no nos inundamos, ya no tenemos gran pega. Llegan, estamos felices. La verdad que muy agradecidos y lo voy a decir siempre al señor Intendente, a Daniel Grana también, porque también estuvo en la gestión de todo esto nuevo que ustedes ven y que tenemos. Y no saben el turismo cómo lo disfruta, cómo nos dice o nos remarca permanentemente el cambio que hemos tenido. Hemos notado que, por ejemplo, no necesitamos tanta publicidad. La gente entra sola porque pasas en el auto y te da ganas de bajarte a ver qué hay. O sea, la magnitud de la estructura es como que llama por sí sola. Es un atractivo de solo mirarla, el estar más elevado, que se ve de lejos. O sea, todo eso ha sido una puesta en valor de nuestras artesanías muy importante. Sabemos que están también cuidando todo lo que tiene que ver con los protocolos, como decía también recién en el marco de la pandemia. Digo, ¿cómo es la respuesta en este sentido de la gente? ¿Hace caso? Bueno, en general tenemos un turismo que si alguno llega con el barbijo bajo y lo vemos y le decimos, por favor, el barbijo dónde va, cuidémonos todos. Lo hacen. Pero la mayoría viene, entra con barbijo. Bueno, los artesanos desde ya nos cuidamos un montón. Estos pasillos amplios permiten que la gente no sea monton. Tenemos más de tres metros de pasillo. Entonces, no hay aglomeración de personas. No estamos cerca del otro artesano porque la verdad que al estar de frente hay tantas horas también es un riesgo. Entonces, todo eso es muy importante. Hacemos el sanitizado permanente de la carpa. Eso lo hacemos los artesanos. Tanto para cuidarnos como para cuidar al turista que nos visita. Hacemos rociado para tres días con sanitizante. O sea, es tratar de que todo el que venga a visitar la carpa esté tranquilo, esté seguro y nosotros mismos estemos seguros. Bueno, como te preguntaba, ahora sí hay muchas cosas ahí, ¿no? Y para todos los gustos. Exacto. Tenés, por ejemplo, todo lo que es para niños porque hay muchas familias en este momento visitándonos. Tenés juguetes en madera, tenés todo lo que es muñecos, anigurumis. Después tenés toda la línea de duendes que la verdad que son un ícono así dentro de la feria. Tenés productos en madera, en vidrio. Tenés mosaiquismo. Tenemos los artistas plásticos que también tienen su espacio con los cuadros y todo lo bello que hacen. Tenés todo lo que es billutería en alpaca, en plata, de muy buena calidad. Tejidos. Para quien quiera llevarse una linda prenda que sea original, tenemos tejido, indumentaria. Tenemos todo lo que es cuero, inclusive calzado en cuero. O sea, es muy variado el rubro que hay y digamos para todos los gustos. ¿Y de qué hora se puede visitar? Desde las 19 a las 2 de la mañana. ¿Cómo es el horario? Exactamente. Bien, bueno, te saco de tema de este caso particular, pero para llevarte a otra cosa que tiene que ver con la feria y con un evento que es una tradición, ¿no? Así es, ya llevamos la decimosegunda edición del tradicional desfile de ACAI, de nuestra agrupación, donde se pone en valor a través de las pasarelas todo lo que podemos ofrecer en nuestro estado. Se hacen piezas especiales para ese día del desfile y se le va diciendo a la gente cómo está hecha, de qué material, el trabajo que realiza el artesano. Es decir, le contamos un poco al turista nuestro trabajo, la forma de hacerlo, el tiempo que nos lleva, no solamente la pieza que ven en el estado. Es un desfile muy importante este año porque lo hacemos en homenaje a Gabriel Lara, que era un artesano y diseñador muy querido por todos nosotros. Y bueno, este año el desfile es en su homenaje, ya que lamentablemente con su partida hemos quedado todos muy tristos. ¿Cuándo va a ser? El desfile va a ser el 4 a las 21 horas. Tenemos además algunos grupos musicales y de baile como Urus, los caporales, Urus de la Virgen de la Candelaria. Después tenemos un grupo de hip hop. Así que va a estar entretenido para toda la familia. Y bueno, por supuesto la entrada es híbrida y gratuita porque lo que tratamos es de devolverle al turismo una partecita de lo que se logra cada vez que ellos visitan la feria. Así que bueno, ¿a partir de qué hora va a ser entonces el 4? A partir de las 21 quedan todos invitados, inclusive los habitantes de nuestra ciudad también. Es importante que vengan a visitarnos, vean la feria nueva y vean todas nuestras cosas en el desfile. ¿Aquí a la parpa? Aquí a la parpa, exactamente. Al costado de la carpa, en la parte que da a las 10. Bien, felicitaciones para toda la gente por su trabajo. Tengo que ir a comprar un par de cosas, fui un par de veces, ya vi lo que quiero. Ok, y son buenos precios. Vos sabés que sí. Sí, Marce, son buenos precios y calidad también. Voy por un reloj de pared. Sí. Ah, hace mucho que estás antojado con eso. Bueno, reloj de pared, vi un reloj de pared muy lindo, cuadrado, así que está pintado muy lindo. Un centro de mesa muy lindo también que vi. Hay que ir, hay que ir a ir. Y un par de cosas más voy a ir a comprar. Un gran trabajo. Me gusta, me gusta. Bueno, Marce, Beto te iba a decir. Y puede pasar tanto tiempo, Sofía, sin vernos. Marce, volvemos a hablar de los Carlos, que dejó tele para cortar. Exacto.